El lanzamiento de la cuarta edición del concurso fotográfico de la Dirección de Juventud de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Este concurso que nació en época de pandemia, justamente buscando un entretenimiento, buscando también actividades que tuvieran a los jóvenes como protagonistas. Y bueno, ya estamos en el cuarto año consecutivo en donde lo realizamos. En la primera edición la temática fue el yo me cuido, justamente en épocas complicadas sanitarias. Después pasamos a quedate en casa. La tercera fue mi lugar, ya pudiendo disfrutar de los lindos espacios públicos y recreativos. Y en esta cuarta edición la temática serán los oficios. Buscamos con el concurso, más allá de la parte artística y poder despertar en los jóvenes justamente eso de por qué no dedicarse a la fotografía, buscamos que las fotografías, que las fotos tengan a los oficios como principales protagonistas. Al oficio, al trabajo, al trabajador y a su entorno. Y así poder rescatar acciones, oficios que se van perdiendo en el tiempo, que son de hoy. Y bueno, esa es un poco la temática de este año 2023. Poder recordar, poder traer también y rescatar oficios que ya se van perdiendo. Voy a poner algunos ejemplos. El oficio del zapatero, también haciendo mención a algunos oficios del ámbito rural. Tal vez ahora se viene la época de esquil y poder también fotografiar esas tareas que se realizan en el ámbito rural. La idea es que participen jóvenes tanto del ámbito urbano como así también de las localidades del interior y de la campaña. Que tuvimos o tenemos la dicha de alguna manera de que en las últimas ediciones o en las tres primeras, los ganadores han sido jóvenes del interior del departamento. En el primer año fue una maestra de Piedra Sola, Bruna. Después Sol Aires desde Valledén también se quedó con un premio. Y Cecilia el año pasado fue desde Punta de Cinco Sauces la ganadora. Entonces también cumplimos con ese objetivo que tiene la Dirección de Juventud de tener actividades para los jóvenes del interior de nuestro departamento. Las bases van a estar en la página web de la Intendencia. El concurso se va a llevar a cabo de la siguiente modalidad. Vamos a estar recibiendo las fotos a partir de hoy hasta el día viernes 21 de julio a las 18 horas. Vamos a estar recibiendo por dos caminos. Uno por un WhatsApp que es el 091-070-401. Lo repito, 091-070-401. O por nuestro mail que es dirjuventudtbo.com. Así que vamos a estar recibiendo a partir de hoy hasta el día viernes 21 de julio. Mientras que las fotos vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales de la Dirección de Juventud, a nuestro Facebook, el día lunes 24 de julio. Así que tienen tiempo hasta el 21 de julio para hacernos llegar las fotos con su nombre, su fecha de nacimiento. Y vamos a estar publicando en las redes sociales el lunes 24. A partir del lunes 24 hasta el 31 de julio a las 16 y 30 horas, van a tener el tiempo para votar. Van a tener el tiempo para poner me gusta, para reaccionar, me encanta, me gusta, a las dos fotos que más les guste que van a estar en Facebook. Van a haber dos modalidades de votación. Las dos más votadas de popularidad en la red social y dos que van a ser elegidas por un jurado. Va a estar integrado este año por primera vez esta modalidad de jurado. O sea, va a haber un voto popular y va a haber un voto de jurado. El jurado van a ser tres personas jóvenes que están relacionadas con la fotografía y que están relacionadas con el audiovisual. Inclusive también participó algunos de ellos en este concurso. Parte del jurado va a ser, o los integrantes del jurado van a ser Facundo Correa, fotógrafo joven de aquí de Tacuarembó, que en la primera edición fue el ganador. Agustina Sisi, que también es una joven tacuarembuense fotógrafa. Y Ignacio Terrile, que es representante de la dirección de prensa de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Y actualmente es el cronista de Monte Carlo aquí en nuestro departamento y que tiene una vasta trayectoria y conocimiento en lo que tiene que ver el audiovisual. Así que bueno, eso van a ser los tres jurados. Y ustedes, ¿no? La gente que de forma popular y a través de las redes sociales va a estar votando también por su foto preferida. ¿Los premios? Los premios van a ser en efectivo, van a haber cuatro premios en las dos modalidades. En lo que tiene que ver al voto popular, el primer premio va a ser de 4.000 pesos y el segundo de 2.500 y lo mismo para la votación del jurado.